Operaciones con funciones Con las funciones se pueden hacer operaciones de suma, resta, multiplicación división o multiplicar un número por una función esas son las operaciones que se pueden realizar, se pueden sumar, restar, etc por ejemplo para sumar dos funciones, dice aquí tenemos dos funciones fg que son funciones reales, de variables real ya entonces la suma se define como f más g y simplemente la suma de las funciones f más g es igual a la suma de las funciones f de x más g de x ya parece algo trivial pero se suman nomás las funciones en seguida vamos a ver funciones continuas y funciones discretas vamos a ver para la resta es lo mismo también para restar dos funciones hay que restar nada más las imágenes para multiplicar lo mismo hay que restar las imágenes pero tomando en cuenta ya aquí dice la intersección de los dominios esto hay que tomar en cuenta esto es importante la intersección de los dominios solamente en la intersección de los dominios podemos operar ya caso contrario no se puede ni sumar ni restar multiplicar menos para el cociente que es la división igual se divide también pues no las las imágenes pero aquí hay una condición g de x tiene que ser diferente de cero primero g de x debe ser diferente de cero y x tiene que pertenecer también a la intersección de dominios o sea hay que hallar primero la intersección de los dominios y de cien operas ya si no tenemos la intersección no podemos hacer operaciones no en las funciones continuas y funciones reales las funciones reales en realidad bueno no hay mucho problema no generalmente los dominios son pues los números reales y la intersección también van a ser los números reales no 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 hay que preocuparse tanto en las funciones discretas y vamos a ver enseguida ya el producto de un número por una función digamos a multiplicado por f eso es igual a eeeh a multiplicado por f no ya en este caso será a eeeh a multiplicado por f no esto está no es la suma aquí no sería a multiplicado por f no más si vamos a ver enseguida ya eeeh primero trabajaremos aquí con funciones discretas que son las funciones discretas son funciones de escasos elementos no puntitos nada más puntos nada más son unos cuantos puntos ya en cambio las funciones continuas son un conjunto infinito de puntos cualquier cantidad no ni podemos imaginar que cantidad ya pero aquí si podemos contabilizarnos a eso se llaman funciones discretas por ejemplo aquí cuantos puntitos tenemos cinco puntitos no cinco puntitos cada par es un punto ya cada par es un puntito en g tenemos bueno cuantos puntos aquí también tenemos cinco puntos no igual cinco puntitos también aquí en h tenemos igual no aquí tenemos solamente cuatro puntitos no ya ahí tenemos cinco puntos no entonces nos están pidiendo aquí por ejemplo sumar sumar restar multiplicar dividir multiplicar tres por f h cuadrado etc etc ya a ver primero haremos f más g ¿no? ¿cómo sería f más g? hallamos primero los dominios dicen ¿no? de las funciones eso es lo primero ahora cuando son funciones discretas perdón cuando son funciones discretas su dominio son pues el conjunto de los primeros elementos ¿no? por ejemplo de f será uno dos tres cuatro ¿no? ya los primeros elementos ¿no? uno dos tres cuatro y cinco ¿si? y eso está aquí ¿no? f uno dos tres cuatro cinco ¿no? dominio si quiero saber el dominio de g eso es los primeros elementos de g base cero menos uno uno dos tres ¿no? uno dos y tres ¿ya? dominio de h los primeros elementos ¿cuál son? igual que en los números igual que en el tema de los este ¿no? de las relaciones ¿ya? sus dominios son los primeros elementos conjunto de los primeros elementos de los pares y el recorrido es el conjunto de los segundos elementos de los pares ¿no? ahora vamos a intersectar estos dos dominios de f y de g ¿ya? intersectar es decir cuáles son sus elementos comunes ¿no? eso hemos visto ya en conjuntos la intersección aquí como se puede ver es igual a uno dos tres ¿qué quiere decir eso? que uno dos tres tienen ambos ¿no? ambos conjuntos dominio de f tiene uno dos tres de g también tiene uno dos tres entonces es la intersección lo que tienen de de común iguales ambos ¿no? dominio de g y de h también ahí podemos ver que bueno ambos tienen menos uno uno dos y tres ¿ya? a eso se refiere ¿no? la intersección de los dominios lo que tienen de común o sea lo que tienen ambos igual ¿no? ¿ya? ahora fíjense para sumar ¿qué es lo que vamos a hacer? trabajamos con el dominio con la intersección de los dos dominios ¿no? como está aquí aquí por ejemplo queremos trabajar con f y g entonces trabajamos con su intersección o sea quiere decir que solamente vamos a trabajar con estos numeritos uno dos y tres nada más ¿no? vamos a trabajar con uno dos y tres ¿ya? aquí está ¿no? uno dos y tres y ¿qué vamos a hacer con uno dos y tres de f y de g los vamos a sumar pues ¿no? con uno dos y tres aquí está ¿no? f tiene aquí uno tres por ejemplo g tiene que empieza con el uno es uno uno entonces tendríamos que sumar tres más uno ¿no? sus imágenes tenemos que sumar ¿ya? y aquí está ¿no? tres más uno de dos del dos del dos de f es dos cuatro y de g es dos cuatro también entonces tendríamos que sumar sus imágenes serían cuatro más cuatro y aquí está ¿no? cuatro más cuatro del tres igual a cinco y nueve ¿no? sumamos los dos entonces tendríamos ya sumando uno cuatro ¿sí? uno cuatro dos ocho tres catorce sumando las imágenes ¿no? a eso se refiere ¿ya? a eso se refiere la suma ¿no? de esa forma se realiza la suma la resta lo mismo ¿no? pero siempre trabajar con la intersección de los dominios aquí por ejemplo dice gh entonces hay que trabajar con la intersección de g y de h ¿no? y aquí justamente tenemos de g y de h es menos uno uno dos tres ¿ya? solamente vamos a trabajar ahí pues ¿no? menos uno uno ¿sí? menos uno uno dos y tres ¿ya? con la intersección no podemos trabajar con otros ¿no? y la intersección nos va a indicar pues pues lo que tienen ambos de común ¿no? ¿eh? por ejemplo con menos uno trabajamos gh gh fíjense menos uno su imagen es es uno de g ¿no? de h su imagen también es uno entonces tendríamos que restar si dice g menos h entonces tendríamos que restar este uno con este uno ¿no? g menos h restamos uno menos uno aquí nos va a dar cero de uno también dice que esas imágenes son uno y uno restamos ¿no? a ver de dos dice que es cuatro y un medio a ver veremos ¿no? de dos dice aquí está de dos en este caso es de dos de g es cuatro ¿ya? dos es cuatro de dos de h es un medio ahora si es g menos h restaríamos cuatro menos un medio ¿no? y aquí está justamente ¿no? cuatro menos un medio ¿ya? del tres seguramente de g es nueve y de h es un tercio menos un tercio ¿no? ¿o no? un tercio y restar restamos los dos ¿no? nueve menos un tercio ¿cuánto va a dar? aquí está veintiséis tercios ¿ya? eso nomás es fíjense ¿no? hay que trabajar con la intersección de los dominios nada más de f de g por f bueno tendríamos que trabajar en la intersección de g por f ya tenemos aquí hallado es uno dos tres ¿no? ¿ya? en uno dos tres nomás trabajamos ¿no? para multiplicar uno dos tres ¿no? uno dos y tres ¿ya? intersecciones solamente estamos trabajando con la intersección fíjense ¿qué vamos a hacer? multiplicar sus imágenes en este caso ¿no? seguramente de g es su imagen del uno debe ser tres y en f su imagen debe ser uno a ver veremos ¿no? a ver imagen de de g de uno de uno es uno y de de g de f es uno de tres ¿no? de uno es tres de f y de g de uno es uno entonces si nos dicen g por f entonces tenemos que multiplicar uno por tres ¿no? bueno aquí el orden de los factores no altera el factor esto tendría que ser uno y este tres ¿no? que es lo mismo en realidad ¿ya? uno por tres tres ¿no? aquí cuatro por cuatro dieciséis cinco por nueve cuarenta y cinco a ver veremos dice aquí de este dice que es de tres su imagen de g es cinco y su imagen de f de f es nueve dice a ver de f su imagen de tres hasta al revés ¿no? aquí su imagen del tres de g es cinco dice a ver veremos su imagen del tres es nueve aquí ¿no? ya su imagen del tres es nueve al revés está ¿no? pero es lo mismo ¿ya? nueve por cinco cuarenta y cinco ¿no? y de esa manera ya calculamos para dividir lo mismo ¿no? g h dice entonces hay que tomar la intersección g h g h hay que tomar menos uno uno dos tres cuatro pares tendríamos que tener ¿ya? para menos uno es uno dividido entre uno a ver a ver aquí dice del dos dice que es de g es cuatro y de h dice que es un medio a ver veremos ¿no? del dos a ver del dos es un medio si de g es cuatro cuatro dividido entre un medio sería g entre h ¿no? cuatro entre un medio dos por cuatro ocho extremos y medios ¿no? tres por nueve aquí veintisiete ¿ya? de ahí resulta ¿no? estos valores ¿ya? ahora si dice tres por f hay que multiplicar las imágenes ¿no? de f de uno por ejemplo tiene imagen tres entonces repetimos tres por tres ¿no? tres por tres si la imagen de uno es tres ¿no? a ver veremos la imagen de uno efectivamente es tres ¿no? de dos es cuatro entonces tenemos que multiplicar cuatro por tres aquí ¿no? o tres por cuatro tres por cinco tres por seis tres por siete ¿no? multiplicamos y aquí tres por siete por ejemplo nos da veintiuno ¿ya? h cuadrado quiere decir que vamos a elevar al cuadrado las imágenes ¿no? de h aquí por ejemplo ¿no? uno al cuadrado uno uno al cuadrado uno un medio al cuadrado un cuarto tres un tercio al cuadrado un noveno aquí está ¿no? ¿ya? todo eso eso es lo más es ¿no? ahora de g por f dice la imagen del dos ¿cuánto es? g por f aquí está ¿no? la imagen del dos aquí está es dieciséis aquí está ¿no? la imagen del dos la imagen del dos es dieciséis eso quiere decir esta parte ¿no? hallar el dominio dice aquí la otra pregunta ¿no? aquí están ¿no? las preguntas dominio de f dominio de g ya lo tenemos esto ¿no? ya hemos hallado al principio ¿ya? después dice la imagen de f la imagen no se olviden es el conjunto de los segundos elementos ¿no? de f su imagen sería tres cuatro cinco seis siete ¿no? imagen de f tres cuatro cinco seis siete efectivamente ¿no? de g es cero uno cuatro nueve sus gráficas son puntitos nada más ¿no? el uno tres por ejemplo este puntito ¿no? uno tres dos cuatro tres cinco cuatro seis y cinco siete ¿ya? puntitos nomás ¿no? y para funciones continuas o para funciones reales de variables real queremos sumar digamos f más g simplemente se copia ¿no es cierto? f y g se los suman nomás ¿no? f por ejemplo aquí es tres x más uno y g es dos x menos cuatro aquí está ¿no? tres x más uno dos x menos cuatro aquí podemos sumar tres más dos cinco x ¿ya? cinco x ¿no? uno menos cuatro menos tres ¿ya? de esa forma ¿no? uno menos cuatro menos tres ¿sí? entonces para funciones continuas solamente hay que sumar ¿no? como polinomios hay que sumar aquí tenemos dos funciones una cuadrática y otra lineal los dominios son todos los números reales de ambos ¿no? no hay problema la intersección también van a ser números reales ya copiamos nada más ¿no? aquí está copiando f y aquí está copiando g está restando ¿no? porque aquí dice restar los dos aquí restando tendríamos x cuadrado menos tres menos x y aquí a esta parte no está bien ¿no? este menos le va a afectar a este se va a volver menos este menos se vuelve entonces tendríamos aquí x cuadrado menos x menos seis así es ¿ya? bueno algunos pequeños esos ya para multiplicar igual como polinomios también multiplicamos ¿no? x cubo 3x al cuadrado a ver 3x cuadrado ya menos 3x y menos nueve menos nueve ¿no? entonces sumando como polinomios solamente ¿ya? de esa manera se realizan las funciones las operaciones ¿no? de sumas resta multiplicación divisible